Bienvenidos, estimados alumnos, a esta decimoprimera sesión de clase de la asignatura Realidad Nacional y Regional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la crisis económica y violencia política en el Perú en la década de los años 80. A manera de introducción, yo les dejo aquí dos imágenes que hablan justamente sobre la crisis económica que sufrimos los peruanos. Con una portada del diario Expreso del martes 22 de noviembre de 1988, el martes negro, la noche del paquetazo. Y otra fotografía donde podemos ver el atentado senderista contra el local del Consejo Municipal de Vilcás Huamán en Ayacucho en 1982. ¿No? Vemos ahí como el retrato del presidente Belaúndez recuperado entre los escombros del atentado senderista. Muy bien, en cuanto a crisis económica, en esta sesión de clase nos vamos a enfocar en el primer gobierno de Alan García. En una sesión anterior ya hemos hablado sobre el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y las distintas acciones que realizó él y dificultades que tuvo que afrontar durante su gobierno y que influyeron en el aspecto económico. Ahora nos concentramos en el gobierno de Alan García Pérez. Ya hemos visto en la sesión anterior que fue elegido presidente en 1985 y practicó un populismo político y también un populismo económico que si bien tuvo respaldo del empresariado y de la población en sus dos primeros años de gobierno terminó su periodo con una crisis de inflación nunca antes vista en el país y con el ascenso de los atentados terroristas que hacían del país un lugar bastante complejo para vivir y poco viable para subsistir. En cuanto al pago de la deuda externa, Alan García fue bastante desafiante y él tomó la decisión de manera unilateral de reducir el pago de la deuda externa a una proporción del 10% de las exportaciones. Esto significó que la deuda peruana sea declarada valor deteriorado y que el Perú sea declarado inelegible para cualquier tipo de crédito por parte del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Perú, debido a esta decisión, quedó aislado del financiamiento internacional. Luego hubo una etapa de recapacitación por parte de Alan García quiso retomar el diálogo y el pago de la deuda pero ya lo hizo en condiciones desventajosas y había generado incertidumbre y al final la deuda con el Fondo Monetario Internacional ascendía a más de 20 mil millones de dólares al finalizar su gobierno. Alan García tuvo la siguiente estrategia él quiso proteger la industria nacional y la forma en cómo protegió la industria nacional y los empresarios por eso lo apoyaron en los dos primeros años de gobierno y estuvieron con él es que el gobierno implementó una serie de altos aranceles controles a las importaciones y prohibiciones de la compra de algunos insumos para que sea la industria nacional la que empiece a producir y a generar bienes y servicios. La inflación que había rondado el 100% anual al final del gobierno de Belaunde también se trató de solucionar de una manera heterodoxa en el sentido que se aplicaron controles de precios se hizo devaluaciones selectivas se congeló el tipo de cambio que a corto plazo estas acciones y esta estrategia de protección de la industria nacional funcionó. El plan tuvo muy buenos resultados la inflación pasó por ejemplo de 12.5% en abril de 1985 a 3.5% en septiembre de ese mismo año los precios de los productos bajaron porque había subsidios aumentó los salarios de los trabajadores entonces aparentemente las políticas que implementaba el APRA estaban funcionando sin embargo para poder subvencionar algunos precios de algunos productos aumentar salario de los trabajadores generó un mayor gasto por parte del Estado pero los ingresos del Estado no aumentaban en la misma cantidad o en mayor cantidad no aumentaba la recaudación de impuestos y los empresarios del momento no reinvirtieron en sus negocios la industria estaba protegida pero no innovó no generó nuevos productos nuevos servicios no reinvirtió en sus propios negocios y esto generó que se produzcan los mismos productos los mismos servicios y que no se preocupen por la calidad tampoco y por lo tanto los ingresos fueron mermando no habían ingresos para recaudar por parte del Estado y al final se llegó a un déficit fiscal que empezó a crecer cada vez más y esto generó pues la debacle y la caída de la economía peruana en esta diapositiva podemos ver las distintas estrategias que tuvo el partido de APRISTA en política fiscal política monetaria política cambiaria en control de precios y mano de obra para que vean ustedes la poca coherencia de este programa en cuanto a política fiscal vemos una reducción del impuesto selectivo al consumo una reducción del impuesto a las ventas por ejemplo y esta reducción de los impuestos implica que el Estado va a recaudar menos va a haber menos dinero por parte del Estado el presupuesto público va a ser menor y por lo tanto no va a tener el dinero suficiente para brindar servicios de educación servicios de defensa servicios de salud y por otro lado fíjense ustedes en mano de obra hay una política de incrementos nominales periódicos de mano de salario hasta alcanzar el 7% anual también podemos ver en esa misma columna que hay una ley que da una estabilidad laboral en el sector público entonces tienes estabilidad laboral puedes volverte improductivo pero como tienes estabilidad laboral nadie te puede sacar del trabajo no produces o produces menos eres poco productivo poco eficiente pero el Estado sigue gastando igual en pagar la planilla y hay reducción de impuestos recibe menos pero gasta más y este esquema esta estrategia empezó a debilitarse a mediados del gobierno de Alan García la crisis económica entonces ya se empezaba a sentir había déficit en el presupuesto público no se estaban manejando bien las finanzas por parte del Estado y lo que hace Alan García en 1987 va a sorprender a propios extraños el 28 de julio en el discurso presidencial de 1987 va a anunciar ante el Congreso de la República la nacionalización de los bancos o también conocida como la estatización de la banca de bancos comerciales de sociedades financieras y también de empresas de seguros este anuncio de estatizar la banca significaba que el Estado pasaba a gestionar el dinero que la gente tenía guardada en los bancos privados entonces esto generó pánico en la población porque si el Estado no sabe manejar bien las finanzas públicas y quiere tener control y manejo del ahorro privado de los peruanos tomando los bancos comerciales mucha gente fue a los bancos a retirar todo su dinero y esto generó una crisis financiera total esta mala decisión de García de estatizar la banca cayó mal entre el sector privado la población y cayó en un desprestigio mayor las inversiones se paralizaron la gente ya no creía en las políticas del partido de la prista mientras que García estaba con un discurso de un populismo político y un populismo también económico porque llamaba a estos bancos privados como la oligarquía financiera a la que él tenía que combatir recordemos que una clase anterior les mencioné que Alan García fue elegido presidente junto con un grupo de apristas que tenían una ideología antiimperialista se habían quedado con el primer haya el haya de 1920 de 1930 tenían una idea antiimperialista antioligarca y tenían que combatir a estas élites nacionales y élites regionales entonces bajo esa ideología que acompañaba al equipo de gobierno de Alan García y liderados por Armando Villanueva del Campo es que se tenía este discurso político para las masas pero en efectos reales lo que se hacía era perjudicar la economía de los ciudadanos peruanos la estatización de la banca generó pues que el famoso grupo de los 12 apóstoles de la comunidad empresarial le dieran la espalda y había un temor de que el gobierno de Alan García dé un viraje al socialismo porque había mucho discurso antiimperialista mucho discurso anti yanqui mucho discurso contra la propiedad privada y más bien proponía una mayor participación del estado en la economía estos 12 apóstoles son familias empresarias del Perú de la época los grupos de poder digamos de la década de los años 80 que brindaron inicialmente apoyo al gobierno de García pero luego de este intento de la estatización de la banca le dieron la espalda el intento de la estatización de la banca generó el corte del apoyo financiero internacional y las políticas económicas implementadas por el equipo de gobierno de Alan García destruyeron la economía familiar y destruyeron a muchas empresas pequeñas medianas y era muy común ver a finales de los años 80 colas como las que estamos viendo en la imagen para poder conseguir alimentos de la canasta básica familiar para conseguir leche para los niños conseguir pan conseguir alimentos del día a día la tasa de inflación anual de 360% en el primer trimestre de 1988 pasó a casi 7000% en el segundo trimestre de ese año los precios aumentaban de un día para otro no se sabía cuánto costaba un tarro de leche cuánto iba a costar un kilo de arroz un kilo de azúcar al día siguiente los precios aumentaban día a día había mucha incertidumbre y esto pues aumentó muchísimo los niveles de pobreza y pobreza extrema sumado a esta crisis económica el terrorismo las acciones terroristas tanto del MRTA como de Sendero al Humidoso hicieron entrar al Perú en una crisis prácticamente irreversible es así que el Perú entre 1987 y 1990 experimentó la mayor hiperinflación en la historia de América Latina y es una de las hiperinflaciones más conocidas y estudiadas en el mundo la inflación la inflación anual en 1990 fue de 7649 por ciento y en agosto de dicho año alcanzó la máxima inflación mensual equivalente a 397 por ciento eso significa en términos más sencillos digamos que los precios en el Perú se duplicaban cada 13 días aquí tenemos más datos sobre la hiperinflación que se generó en el gobierno de Alan García vemos que la pobreza extrema se incrementó por una mala gestión en las finanzas públicas y el terrorismo en 1989 la inflación anual alcanzó una variación acumulada de 2.775 por ciento esto debido a que el Banco Central de Reserva no era una institución autónoma como la tenemos hoy en día sino que el gobierno podía pedir prestado dinero al Banco Central eso es algo que en la Constitución de 1993 se prohibió ya no existe no se puede hacer eso ¿no? y el Banco Central de la época no era autónomo ni independiente y mucho de la emisión de billetes era una decisión que venía desde un punto de vista político y no era una decisión técnica y autónoma por parte de una entidad especializada en política monetaria ¿no? por eso es que el Perú no pudo frenar la hiperinflación porque no había esta separación esta autonomía que debía tener el Banco Central la elección está aprendida el Perú desde eso desde los cambios que se dieron en los 90 tiene un Banco Central de Reserva autónomo independiente no puede prestar dinero al gobierno y la emisión de dinero son decisiones técnicas y especializadas y su directorio también está constituido por personas especialistas en política monetaria esto con la finalidad de limpiar al Banco Central de Reserva de toda decisión política ¿no? que puede generar una crisis económica una crisis financiera en el Perú hacia el futuro lección aprendida aquí tenemos una imagen ¿no? del índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana tenemos identificado fíjense ustedes en color rojo ese cuadro en color rojo la etapa de la hiperinflación entre 1988 y 1990 además de la crisis económica que sufrió el Perú en la década de los 80 también sufrimos de violencia terrorista yo aquí les quiero contar un poquito la historia de cómo se originan estas ideas radicales en el país ¿no? y empezamos ¿no? este origen del terrorismo con una influencia externa con la ruptura de dos grandes potencias comunistas a inicios de la década del 60 como sabemos la unión de repúblicas socialistas soviéticas la URSS y China eran países que comulgaban bajo el marxismo leninismo sin embargo en la década del 60 mientras que el líder chino Mao Zedong prefería una mayor beligerancia hacia los países capitalistas un mayor enfrentamiento el gobierno soviético orientó su política hacia una coexistencia pacífica hubo una guerra fría sabemos todos eso con Estados Unidos pero no hubo un conflicto en sí no hubo un enfrentamiento abierto se llevó el tema con una coexistencia pacífica China no estaba de acuerdo con ello China quería una mayor beligerancia frente a Occidente y estos dos países tomaron rumbos distintos incluso llegaron a ser bastante alejados y divididos incluso se generó cierta enemistad por ejemplo en el bloque fronterizo por la región del Tíbet entre China y la India en 1962 Moscú optó por apoyar a la India y no a su antiguo aliado China por ello Mao acusa a la URSS de capitulacionista es decir de romper las relaciones con ellos tras la crisis de los misiles de Cuba de 1962 esta ruptura china soviética va a influir en el comunismo a nivel mundial y también en el Perú en 1964 la facción comunista pro china va a romper su lazo con el partido comunista que recordemos Eudócio Rabines la va a alinear a la orientación pro soviética entonces de esta división del partido comunista de orientación pro soviética con los de la orientación pro china va a aparecer el partido comunista del Perú patria roja y el partido comunista del Perú bandera roja patria roja va a entrar a la legalidad va a ser un partido constituido va a participar en elecciones mientras que el partido comunista peruano bandera roja va a aprobar el uso de la violencia en sus militantes con fines políticos ahora este partido comunista bandera roja también se va a dividir unos años después y de esta división cada vez más radical va a surgir el partido comunista del Perú sendero luminoso como verán hay una tremenda distancia ideológica entre el partido socialista fundado por José Carlos Mariátegui y el partido comunista del Perú sendero luminoso este grupo terrorista sin embargo pues su líder Abimael Guzmán va a considerar que hay una cierta coincidencia en ideas pero lo hemos visto en las clases que la idea de Mariátegui era totalmente distinta a una línea socialista soviética y seguramente bastante alejado de los radicalismos que aprobó Bandera Roja y Sendero Luminoso Ayacucho fue la cuna de Sendero Luminoso liderado por ya sabemos Abimael Guzmán arequipeño profesor de filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga conocido como el presidente Gonzal Abimael Guzmán es una persona muy instruida bastante letrada intelectual y él va a ingresar a la Universidad San Cristóbal de Huamanga en 1962 y fue reclutado por Efraín Morote Vez que por esos años era rector de la Universidad esta Universidad la San Cristóbal de Huamanga acababa de reabrirse en 1965 y se estaba buscando un conjunto de docentes para poder reabrir y potenciar la Universidad y hacerla un centro de educación para los jóvenes de la región y superar las brechas sociales Abimael Guzmán es aquí donde empieza a expandir y predicar sus ideas atrayendo la atención de jóvenes estudiantes que la mayoría eran pues hijos de campesinos como habíamos hablado en una sesión anterior y que tenían la esperanza de graduarse para poder tener una mejor calidad de vida y ascender socialmente Abimael Guzmán tiene esa peculiaridad de poder atraer a estos jóvenes con un discurso bastante radical pero la gente le va a creer van a creer que Abimael Guzmán es un líder es la cuarta espada del comunismo mundial y es algo pues que muy pocos logran que hayan seguidores que consideren a uno un líder a nivel mundial y eso lo logró Abimael Guzmán en sus prédicas en la Universidad San Cristóbal de Guzmán lamentablemente esta etapa de la historia del Perú es muy triste y sangrienta y es una etapa que no se puede volver a repetir Sendero Luminoso empieza sus acciones en 1980 generando un atentado terrorista en el local de votación en Chuchin Ayacucho y lo hace de una manera simbólica él ataca las ánforas que se van a utilizar para las elecciones y él da el mensaje que no cree en la democracia no cree en las elecciones no cree en las autoridades del Estado al inicio durante el gobierno de Belaunde se les va a considerar como abigeos gente que hace algún problema una revuelta menor grave error porque lo que se vino en los siguientes años fue una seguidía de atentados terroristas asesinatos a comunidades y mucho sufrimiento sobre todo en Ayacucho en Junín e incluso llegando al enfrentamiento en la ciudad de Lima aplicando una metodología llamada estimación de múltiples sistemas la Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó que los fallecidos por este conflicto armado en el Perú llegaría alrededor de 69 mil personas obviamente esto es una estimación estadística pero poniendo los intervalos superior e inferior la cantidad de fallecidos por la violencia terrorista está entre los 61 mil y los 77 mil peruanos otro movimiento terrorista en la década de los 80 es el movimiento revolucionario Tupac Amaru el MRTA que inicia sus acciones armadas en 1984 y a diferencia de Sendero Luminoso el MRTA va a utilizar uniformes va a tener campamentos guerrilleros va a haber una reivindicación de acciones terroristas algo que no hacía Sendero por ejemplo y se constituye en 1982 a partir de la unión del MR el militante y el partido socialista revolucionario marxista leninista formalmente empiezan acciones en el 84 y el gobierno aprista que ingresa en el 85 cree que como tiene popularidad tiene llegada en las masas en el pueblo y además hay un resultado positivo a corto plazo en la parte económica en su gobierno considera que es suficiente para poder derrotar a este grupo terrorista además que el MRTA le va a dar una tregua al gobierno de Alan García en cuanto a acción terrorista sin embargo el MRTA a nivel de manera unilateral así como le dio la tregua también va a decir hasta aquí no más y va a empezar con acciones terroristas ¿no? para 1986 y se van a multiplicar las actividades terroristas del MRTA en adelante el MRTA después de levantar su tregua hacia el gobierno aprista va a formar un frente guerrillero en la región San Martín en 1987 ahora el jefe guerrillero del MRTA Víctor Porlay Campos era un ex aprista y era llegado de Alan García fue capturado en 1989 en Huancayo y en venganza el MRTA va a intentar tomar la ciudad de Tarma sin embargo esta operación terrorista va a fallar van a llegar los militares y va a haber un enfrentamiento entre el MRTA y los militares en Molinos que es un distrito cercano a Jauja y va a haber una matanza de terroristas y también de algunos miembros de la comunidad de Molinos a este hecho lamentable se le conoce como la matanza de Molinos mientras Sendero Luminoso quedó debilitado con la captura de Abimel Guzmán en septiembre de 1992 el MRTA todavía va a tener algunas acciones en la región San Martín en la ceja de selva y ya bajo la dirección de Néstor Serpa Cartolini van a tomar la embajada de Japón en Lima el 17 de diciembre de 1996 manteniendo a rehenes a empresarios diplomáticos miembros del poder judicial y es muy conocido que el rescate de estos rehenes será con la operación Chavín de Huántar y salvo un fallecimiento los demás rehenes pueden salir ilesos con vida el 22 de abril de 1997 hay fallecidos desde algunos miembros de la operación Chavín de Huántar y son ejecutados todos los terroristas que tomaron la embajada en diciembre del 96 Ayacucho fue el departamento con mayor cantidad de muertos y desaparecidos más del 40% según la Comisión de la Verdad y Reconciliación pero además de Ayacucho otras regiones que sufrieron el embate terrorista fueron Junín Huánuco Huacabelica Purímac y San Martín y es en estas regiones donde se concentra el 85% de las víctimas que se han reportado en los distintos testimonios que se han dado a la Comisión de la Verdad y Reconciliación en las imágenes estamos viendo al presidente Alan García visitando Molinos esta zona cercana a Jauja después de este enfrentamiento que hubo entre los militares y la columna del MRTA hemos hablado sobre la crisis económica sobre cómo se dio el origen y algunos datos de la violencia terrorista en el país pero a manera de reflexión yo les hago la siguiente pregunta ¿qué importancia tiene para la economía un banco central de reserva autónomo y técnico y cómo influye en tu vida diaria una tasa de inflación estable y dentro de un rango meta ¿qué es en rango meta? en rango meta es una franja que está entre el 1% y el 3% la inflación mensual en el Perú la inflación de manera permanente tiene que estar dentro de esta franja dentro de este rango meta puede fluctuar entre el 1% y el 3% han habido momentos en los últimos años que hemos salido de este rango meta pero el objetivo es se puede salir de manera momentánea pero es mantenerse en una inflación estable dentro de esta franja ¿qué tan importante entonces ha sido para su vida diaria tener una tasa de inflación previsible estable dentro de un rango meta y que tan importante es tener un banco central autónomo técnico y con funciones bastante enfocadas en mantener la estabilidad de la política monetaria en el Perú muy bien y a manera de conclusión yo les dejo aquí unas cifras crisis económica la podemos representar por el 2775.3% de inflación acumulada a 1989 la hiperinflación esto debido a la intervención del estado en la economía la decisión unilateral de replantear el pago de la deuda externa la estatización de la banca todo ello generó la hiperinflación y en cuanto a la violencia política podemos poner como dato de alrededor de 69.300 fallecidos por el terrorismo este conflicto que se dio en el país en los 80 con datos estimados de la comisión de la verdad y la reconciliación dentro de la violencia política recordemos que hay dos movimientos terroristas sendero luminoso que empieza acciones en 1980 y que se debilita con la captura de sus principales líderes y de Abimel Guzmán en septiembre del 92 y tenemos también las acciones del MRTA que empiezan formalmente en 1984 que se debilitan en 1996 con la operación Chavín de Huántar y el rescate de los rehenes de la embajada de Japón sin embargo todavía en la actualidad tenemos remanentes de sendero luminoso y del MRTA en algunas zonas de la selva del país ligadas al narcotráfico y sobre todo en la zona del Brahim muchas gracias por su atención estimados alumnos y los espero en la próxima sesión de clase donde vamos a tratar el tema colapso de partidos políticos tradicionales la década de 1990 y la derrota de sendero luminoso muchas gracias